Hay nada mejor que empezar el otoño con una bebida de Starbucks y yo agarré la que es un pumpkin spice latte que está frío el café y me encantó. Lo único que está un poquito, miren ahí dice mi nombre, What Alley, y pues sí, me encantó, pero lo único que tenía un poquito los, como que tenía muy el sabor muy concentrado, pero sí estaba bueno. Y pues yo, esta es una cosa especial para mí porque yo no voy aquí mucho, solamente en los días festivos porque está súper cariñoso para mi gusto. Y también compré un pumpkin scone que es un panecito que trae arriba como el frosting. Cuando yo lo probé se me hizo bien, bien, ¿cómo se llama? Bien dulce. Así que si no les gusta mucho lo dulce, watcha con ojo con eso, pero a mí sí me gusta. Y hasta las servilletas me quedaron así como impresionada. What? Estás tan, ¿cómo se dice? Vienes bajando la sierra, Lady Phoenix, que no sabes de esto. Como les digo, yo casi no voy mucho, así que la quedé impresionada con las toallitas incluso. What? Después me fui a la At Home, que es una tienda que me encanta, hermosísima, que les estoy trayendo unos videos también, porque ya salió en todas las tiendas, como quien dice, está saliendo ya el otoño, Halloween, Navidad, toma, todos lo dieron, toma, toma, todo. Así que lo aventaron todo y yo tengo que sacarlo también para que lo vean fresquecito como una lechuga, what? Y pues sí es lo que estoy haciendo. Aquí en la At Home, estas calabazas están de alcurnia, déjenme decirles. Lo único que sí, están un poquito cariñosas algunas, pero hay otras que están como en los precios de la Home Goods. Así que están más o menos, esa me gustó muchísimo, se parece a una que tengo, pero esa era color como azul verde. Y también tienen esa azul verde con negro, azul de todos colores, los tonos. Y verdes también, esa que es como para Halloween con el sombrerito, se me hizo súper cute. Ya lo llevaba, pero lo saqué porque pues tengo que seleccionar lo que voy a querer. Y como vi muchas cosas que están saliendo, dije me voy a esperar un poquito. Miren esa que bonita también. Esta yo pienso que es la tienda que he encontrado que tienen más glamurosas y las más hermosas calabazas de cristal de vidrio. Porque en las otras también hay como en la Home Goods y eso. Pero aquí encontré como mucha selección, incluso para Halloween, como esa que vieron de Candy Corn, del dulce de diente. Así que si les gusta todo esto, que son mis menos moles también, allí en la Home las encuentran. ¡Buuu! Viene la araña, me da mello. Las arañas y todo eso de espanto casi no me gustan mucho. Me gustan más súper cute o más de clase elegante. Estas son para colgar sus guirnaldas, no, sus roscas, sus coronitas. Y como ven, tienen del otoño, de Halloween, de todas las estaciones, ocasiones y sabores. ¡What! Siempre pensando en la tragazón gordulial Lady Fenex. ¡What! Y qué quieren, me encontré esta charola hermosa. 50 dólares, 50 dólares. Se me hizo súper cariñosa. Pero a ver si después le bajan o la ponen especial y voy y la compro. Me la merco. Pero en esa vez, en este día no. Y como ven, aquí tienen mueblecitos tan bonitos. Las mesitas que tienen aquí me gustan muchísimo. La alfombra, la mesa, todo está una cosa de alcurnia aquí. Esta se me figura una que compré, una calabacita que compré en la Target el año pasado, me parece. Así que, pues, también aquí hay parecido a otros lados. Como les digo, las calabazas me recuerdan mucho a las que hay en Home Goods también. Pero son diferentes un poquito las combinaciones. Miren esa linterna, qué bonita, hermosa. Y esa también en color amber. Estas chiquititas están a 3 dólares, así que súper económicas para ponerse como en cualquier esquinita o lo que sea. Así que también las combinan muy bonitos. Esa está más chillante, más brillosita. Pero estas portabelas, como me gustaron, se dan cuenta como me encantan. Pero no las compré, están hermosas. Pero a ver si después las bajan de precio porque 30 dólares. Dije, wow, como que se atascan ahora que hay, what? No, así que no. Yo portabelas no compro así tan caras. Pero voy a esperarme a ver si encuentro algo similar en la Home Goods. O tal vez bajan estas, no sé. Es la primera vez que tenemos una tienda at home en nuestra ciudad. Así que por eso estoy, que no sé si los bajan de precio después o qué. Si ustedes saben, díganmelo. Miren, hasta salió el turkey ya. Gabo, gabo, gabo ya para el Thanksgiving. Aquí está otra vez esa charolita. O sea, no me podía despegar de esta charola. Oh my God, me encantó. Pero 50 como que no. Dije, no, mejor me voy a esperar, ni modo. La anduve piense y piense. Dije, no, salte de afuera. Fuera la desgraciada. Porque si no te la vas a marcar y te vas a quedar hasta sin frijoles. What? Para comer los días festivos. Vas a tener charola y nada que ponerle ahí. What? Anyway, miren qué hermosuras hay. Les cuento que los cuadros, el arte, todo está súper de alcurnia aquí. Glamuroso, elegantísimo, finolis, pipiris nice, como quieran decirle. Pero está hermoso. Esa corona me gustó muchísimo. Todo casi estaba como a 30 dólares. Estas veladoras pequeñas a 10 dólares. Miren qué hermosuras. Son veladoras en forma de calabaza. Chiquitas pero picosas. ¿A poco no? Eso quiere decir que pues están de alta alcurnia a pesar de que están pequeñitas. Y esas tienen también más linternas. Me gusta como esta tienda at home arregla sus diseños en las mesas en diferentes categorías. Este es un espejo hermoso también. Estos están muy populares. El azul, fíjense, también es un color no tan tradicional de decorar. Pero si a ustedes les gusta el azul, aquí miren muchas cosas en el color azul. No solamente para el otoño, sino también para navidad. Así que hay muchos colores que no son tradicionales. Pero hay muchos que son modernos, como estos. Estilo farmhouse modernos. Un poquito más como el estilo look de RH que se le llama. Que es un estilo moderno. Y miren esos tecolotes. Oh my god. ¿Se acuerdan que íbamos a hacer el club de la chimoltrufia? Pues estos son los esposos de las chimoltrufias, yo creo. What? Los tecolotes. Miren esa que es súper hermosa. Y pues tienen de todo aquí. El arbolito me encantó ahí. Y esa también está súper de clase elegante. Este año casi no he visto salir zorros ni decoración de zorro. Así que aquí está este. ¡Zorra! ¡Eres una zorra! ¿What? Así dicen las novelas. Anyway, no se ofendan si les cae el 20. No, si les queda el saco, pónganselo. ¿What? ¡Zorras! No se crean. Miren qué hermosuras de coronitas. Estos ya son como unos colores más tradicionales. Los gnomos. Mi esposo el gnomo siempre debe salir donde quiera. Miren qué hermosuras. Y esa me gustó muchísimo en color así neutral, con color cremita, con un poquito bronceado. Esa jarrita yo tengo una parecida. No me acuerdo si fue. Yo la compré de la HomeGoods o de la Marshalls TJ Maxx. Una de esas las compré. Y todo esto que está aquí pues ya es un poquito más tradicional los colores. Pero tienen los pedacitos de madera muy bonitos. Y como les decía, aquí tienen también los colores azules. Tienen también los floreros para que vean cómo pueden agarrar una idea de cómo decorar estos colores. Hay claros, el azul bajito y el azul subido también. Así que hay de diferentes tonos del mismo color. ¿Me entiendes, Méndez? ¿O te explico, Federico? ¿What? Anyway, después me fui a una tienda que se llama Bargain World que yo tengo por aquí en este lado. Y pues me gustó mucho lo que parece ser... Oh my God, ya me dio mello con esta, no se crean. Fíjense que esta... A mí no me gustan mucho las calacas, pero esta me gustó porque como soy enfermera, pues se me hizo súper cute. ¡Súper cute! Que está vestido como enfermera, no sé. Anyway, está esperando ahí que llegue el doctor y nunca llega. Como siempre, ¿no? Anyway, las que son enfermeras me van a entender. Anyway, pues fíjense que me fui a esta Bargain World y como les decía, es una tienda que me parece, es muy similar a la 99. Hasta la etiqueta, como ven ahí, tiene parecida a la 99. No sé si será una tienda que está... Que los dueños son los mismos que el de la 99, pero de cualquier forma me encanta. Tienen muchas cositas hermosas, 1.49. Estas, casi todas esas están a 1.29, 1.49. Las más grandecitas cuestan 2.49 y 3 dólares, así que pues no es tanto. Y pues se me hacen económica. Si ustedes tienen una tienda de estas, búsquenla, porque está hermosa. Tienen casi lo mismo que la 99, pero tienen muchas otras cosas que son diferentes. Así que pues, guacha, tienes que buscarle, tienes que ver lo que tienen. Estas sí se me parece que son igual que de la 99, pero están muy bonitas. Ya a veces de la 99 se acaba todo pronto. Esta es una tienda como que se nos olvida que hay. Estos piquitos yo los he visto en el Dollar Tree también. Así que si no tienen una tienda de estas, ya saben que en la 99 o en el Dollar Tree pueden encontrar así. Yo casi de estos colores ya no estoy comprando mucho. Miren ese balde qué bonito en color cobre. Oh my God, bronceado, no sé. Yo no estoy comprando muchos colores tradicionales porque tengo muchísimo ya. Que yo creo que ni siquiera voy a alcanzar a utilizarlo todo este año. Tal vez el otro si Dios quiere. Pero anyway, también tienen estas que son unas ramilletes de florecitas, piquitos, muy bonitos y súper económicos también. Siempre casi todo lo de aquí es menos de 5 dólares. Eso es lo que me gusta. 3.99, 4, 5 dólares. Los más grandecitos, las roscas, todo eso. Así que si están en un presupuesto bajo, pues aquí, órale, atásquense. Ahora que hay, what? Cabo, cabo, cabo. Ya llegó el turkey. Y también tienen algunos guantecitos, cosas para la cocina, para lo que es el Thanksgiving también, incluyendo estos signs que dicen Give Thanks, dar gracias. Y este es solamente 99 centavos. Pienso, pienso que está muy bonito. También estos son perfectos para que no se quemen las manos cuando van a andar cocine, cocine. Y estas florecitas me parece que las he visto en la 99. No estoy segura, pero son muy parecidas. Si no son hermanas, son primas. What? Y aquí también hay estos signs que me gustaron muchísimo, que dice, hola, otoño, el baldecito. Yo fui a comprar toallitas de papel, como ven ahí, las llevo. Estas ramilletes las iba a comprar, pero no, porque no se me hicieron suficientemente glamorosas. Y miren estos, oh my God, se parecen las que hay en el Dollar Tree, ¿a poco no? Así que esta tienda está combinada de las dos, 99 y Dollar Tree. Después me fui a la Hobby Lobby, fui a ver el listón este que ven aquí, pero no grabé mucho. No andaba de ganas para grabar en ese rato. Ustedes que hacen video me han de entender. Estas son las bolsitas, un sneaky peeky, un wacha, de lo que les voy a enseñar después. Y aquí me metí a la Michaels y también tenían muchas flores en descuento ya, todas en venta, 40, 50%. Dije, claro que me las merco. Así que pues ven estas florecitas hermosas. Yo andaba buscando como hacer un arreglo y no soy la mejor para hacer DIY sin nada de eso, ni las flores. No soy experta en eso, así que pues yo trato lo que puedo y estoy tratando de aprender. Pero me gustaron mucho estos colores así combinados, pero se me hizo como que eran muchos. Quise hacer un arreglo así grandísimo, pero no, como que son muchas flores abonchadas. Y las que me gustaron mucho fueron estas que son guindas, pero aquí en cámara se ven rojas, pero no, son guindas. Y están hermosas. Dije, claro que me las merco. Así que después les voy a enseñar cuál compré de aquí. Pero sí me gustaron muchísimo como estilo, como para Thanksgiving, para el tiempo del turkey, del pavo, día del pavo de dar gracias. Ese es el que quiero más o menos combinar. Y estuve combinando esa calabaza a ver si le daba así o con estas flores. Así que estuve toda que, oh my God, toda loca que, bueno, locota ya estoy. Locota, what? Más bien locototota. Anyway, eso es lo que hice aquí en la Michaels. Pero sí, en la otra, en el Hobby Lobby no les grabé. Porque ya hay mucho de Hobby Lobby, la verdad, que han grabado. Así que ya han visto a lo mejor muchas cosas de eso. Pero esto pues apenas está en descuento. Así que dije, pues atáscate ahora que haya eso. Y pues también fui rápido a otro Dollar Tree, que fue mi segundo Dollar Tree. Porque en el primero no encontré ni papas, más que una cosa de Halloween. Y pues de Navidad ahora aquí sí ya salió todo esto que me encantó. Algunas cosas ya las había visto en video, pero no en persona. Porque el Dollar Tree de aquí está como muy lento y no sacó las cosas. Y yo no he tenido tiempo de ir más lejos a otras ciudades a ver. Porque en otras ciudades sí hay primero. Pero me gustaron esas botellitas. Todo esto que es estilo Farmhouse, el Buffalo Check que se le llama. Ese estilo está hermoso. Yo casi no decoro con él porque en realidad no tengo tiempo. Y siempre selecciono primero el Glamour y otras cosas tradicionales. Estos son unos libritos que fui a ver porque andaba buscando unos simples. Para hacer mis notitas y que me encuentro estos signs hermosos de estilo Farmhouse. ¡Oh my God! ¡De Algurnia, preciosos! Ahí hay más botellitas de los otros colores que están llegando también. Así que ahora nos están aventando todo, como les digo. Todo combinado chile con queso. Así que así se los voy a traer estos videos también. A veces van a hacer hauls. Voy a hacer mi serie de blogtubre. Que quiere decir, todos los días estoy haciendo esto. Así que no te has dado cuenta. ¡Guacha! Ven en la descripción abajo. Voy a dejar el enlace para que empieces a ver todos estos videos que vienen. Muchos, muchos más en este mes. Gracias por tu apoyo. Besos y bendiciones. Recuerda ser saludable. Feliz y organizado. Y regresa porque tenemos mucho más aquí de Algurnia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!